Amigos, amigos, gracias por estar con nosotros, seguimos, nos vamos con más candidatos, ya sabe usted, estamos en la grilla, en la política, hace semana y media, estamos a punto de terminar la segunda semana de campaña, ahí vemos a los candidatos en las colonias, ahí vemos en las calles, en el mercado, en los parques públicos, esto apenas empieza, ojalá que nos den más sorpresas más adelante, porque la ciudadanía sí necesita ver que los candidatos están más sueltos, tienen propuestas más entradas, y que de alguna forma, cuando digan algo ante la gente, pues que sean coherentes, y que lo puedan cumplir en caso de ganar. Hoy vamos a tener, o ya tenemos en vivo en el estudio, el licenciado Javier Aguilar Duarte, él es el candidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias, Pedro, gracias, Ponciano, gracias a quienes nos escuchan y nos ven desde sus hogares. ¿Cómo te va? En la campaña, te vemos caminando, te vemos en el caracol, con la gente en contacto, ¿cómo sientes el inicio de esta campaña en Cozumel? Muy bien, fíjate que, la verdad de las cosas, estoy gratamente sorprendido y profundamente agradecido, Pedro, con los cozumeleños, porque hoy estoy recibiendo muestras de afecto, afecto, de gente que hace 10 años, 13 años, tuvimos la oportunidad de apoyar cuando estuve en la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, por ejemplo, y gente que se ha acercado, muy interesada a revisar nuestra propuesta. Me da mucho gusto decirlo, los ciudadanos están muy interesados en el proceso, están revisando lo que estamos diciendo, están cuestionando lo que estamos planteando, nos están diciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso es importante, porque hay que informarse, porque hoy la ciudadanía no se está yendo solamente con el tema de un color de un partido político, sino que la gente quiere saber, quiere saber verdaderamente qué es lo que estamos pensando, quienes por una cuestión circunstancial, estamos convertidos hoy en candidatos, ¿no? Muy bien, oye Javier, y así a bote pronto de la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuál es tu principal propuesta como candidato a diputado? Si ganas, ¿qué ley o qué propuesta es la que hoy el ciudadano pudiera verse beneficiado? Y como le dije al anterior candidato, ¿cuál es tu propuesta que cuando te escuchan y te vean digan, allá está Javier, su propuesta es innovadora, nos está sorprendiendo con esas propuestas? Mira, arrancamos nosotros, Pedro, con un bloque de propuestas que están plasmadas en nuestro tríptico, desde la una de la madrugada del sábado, en cuanto recibimos nosotros la constancia por parte de la autoridad electoral, desde ese momento salimos ya con un tríptico que hemos estado entregando de mano, en donde estamos planteando de manera muy puntual, seis cosas que hay que hacer para que mejor, para que a Cozumel le vaya mejor. Número uno, estamos proponiendo, y no solamente para Cozumel, estamos proponiendo la creación del seguro del desempleo, para que quien se quede sin trabajo, Pedro Ponciano, pueda tener un apoyo económico de hasta seis meses por parte de gobierno del estado, como ya sucede en el Distrito Federal, por ejemplo. En el DF, si hoy tú te quedas sin trabajo, tienes la posibilidad de contar con este apoyo económico en lo que tú logras volverte a colocar. Hay la posibilidad de hacerlo, y hay el recurso económico. El recurso económico lo podemos tomar del 2% que pagamos quienes hoy tenemos empresas como tú, Pedro, que pagas un 2% de económico. De ese dinero, que hoy lo utilizan, que se van a Europa, que se van a Francia, que se van a esas cosas, y turismo no vemos en Cozumel, de ese dinero podemos destinar a este seguro del desempleo. Esa es la primera propuesta. Estamos planteando también que si el voto de los cozumereños nos favorece, desde el Congreso del Estado vamos a exigirle a Peña Nieto que cumpla su palabra y baje el precio del barco. En junio del 2012, en campaña en Cancún, Enrique Peña Nieto firmó un compromiso en donde dijo que si él ganaba la presidencia de la república iba a bajar el precio del barco a Cozumel. Quiero ser diputado para que desde el Congreso del Estado exigirle a Peña Nieto que cumpla su palabra. Estamos planteando también la urgencia de poder gestionar más recursos públicos para Cozumel. Necesitamos más dinero para el ayuntamiento de Cozumel. Más dinero, te voy a poner un ejemplo, Pedro. Hay dinero federal que se maneja a través, por ejemplo, del Consejo de Atención de Grupos Indígenas, que en Cozumel nos aplica. Y en Cozumel hay una gran cantidad de cozumeleños que son, o de habitantes de Cozumel, que pertenecen a la raza maya, que son de diferentes grupos étnicos, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Tabasco, que podrían ser beneficiados con este tipo de recursos. Entonces, ¿tenemos que gestionar más dinero para Cozumel? Ah, pero además estoy planteando que de llegar al Congreso del Estado vamos a revisar la cuenta pública del ayuntamiento de Cozumel para que el dinero que gestionemos, pues no se lo claven o no termine en otros lados, que no sea para el que fue destinado. Estamos planteando también la creación de un programa especial de becas, de becas para jóvenes que no tengan excelencia académica. ¿Y por qué estamos planteando esto, Pedro? Hoy hay una gran cantidad de jóvenes que quieren estudiar y por el hecho de no poder alcanzar un promedio de 8.5, por ejemplo, no tienen acceso a una beca, que esta beca les ayudaría muchísimo. ¿Y por qué no pueden alcanzar el promedio? Porque hay que trabajar y hay que estudiar. O porque no alcanzó para pagar el Ciber, o porque no hubo para comprar la libreta, no se pudieron hacer las tareas que te permiten a ti poder obtener una mejor calificación. Entonces hay que hacerlo al revés. Es correcto. No solo premiar a los cerebritos. Es correcto. Sino también a los que andan medio raro. Es correcto. Efectivamente. Yo en lo personal, yo fui beneficiario de una beca de este tipo, lo tengo que decir. A mí, cuando me otorgaron la beca para poder estudiar la universidad, no me revisaron el tema del promedio y yo no lo alcanzaba. Déjame decirte que yo no alcanzaba el promedio. Porque yo trabajaba en, yo era velador, yo trabajaba en seguridad de noche y estudiaba en la tarde. Entonces salía a trabajar 8 de la noche, 8 de la mañana, 9 de la mañana, llegaba a la casa a dormir. Dormía 2 horas, después iba a la escuela. Entonces no había chance de hacer las tareas. Esa es la cuestión real. Claro. Gracias a Dios alguien me dio la oportunidad. Aún cuando no contaba con la excelencia académica, Pedro, alguien me dio la oportunidad y por eso estoy sentado aquí contigo. Y eso hay que hacer. Hay que darle la oportunidad a quien la necesita y a quien se la merece. Muy bien. ¿Qué otras propuestas? ¿Cuántas van? Son las que estamos planteando de manera muy general. Por ejemplo, tuvimos una reunión con trabajadores de una empresa embotelladora de agua y me decían, licenciado, ojalá que usted sea diputado y ojalá que usted plantea ante el Congreso del Estado para que las tarifas eléctricas que pagamos los quintanarroenses puedan igualarse a las de Yucatán. En Yucatán se paga menos por la luz. Claro. Y efectivamente se puede hacer un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para pedir la intervención de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y buscar que efectivamente podamos nosotros ajustarnos esta tarifa que es carísima en Quintana Roo a la tarifa del Estado de Yucatán. Eso es bueno, ¿no? Porque pues para los bolsillos es importante. El 80% de los ingresos de una empresa, al menos en Cozumel, va para pagar la luz, entonces o pagas tu luz o sigues abierto vendiendo cosas o dando un servicio. Entonces será clave esa situación. Estamos viendo en campaña, Javier, ¿qué colonias has visitado? ¿Dónde has ido? Veo que estás caminando y dándole a la gente tu información para que te conozcan. Estamos, hemos, hemos visitado ya parte de las fincas, hemos estado en la Félix González Canto. Por cierto, junto a la Félix González Canto hay una zona irregular, un área en donde hay 40 familias que están en completo estado de indefensión, lo voy a decir como abogado. No tienen luz, no tienen agua potable, no tienen drenaje, llevan tres años insistiéndole a la autoridad para que les regularice y hasta hoy no les hacen caso. No les hacen caso y no les hacen caso argumentando simple y sencillamente de que como le compraban a un particular y ese particular no fue a catastro a pedir la subdivisión, pues no pueden intervenir. A mí se me hace una aberración. Claro. Porque además estás afectando a 40 familias que están viviendo allí en condiciones deprimentes. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes. Estás caminando igual. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Hay molestia? ¿Por qué? Hay mucha molestia porque sienten que hay mucha decepción. Sienten que no fueron cumplidas sus expectativas de la actual autoridad municipal. Hay mucho interés, insisto, en el tema del interés. La gente, te digo, sí revisa la propuesta, sí la está leyendo, sí se pone a platicar con uno, sí te cuestiona. Eso es importante, eso es importante. O sea, hay que entablar ese diálogo directo con el ciudadano para que el ciudadano, insisto, sepa con quién está hablando. Perfecto, muy bien. Tengo mensajes que tengo que leer que han llegado. Dice, felicidades al licenciado Duarte, qué gusto verlo otra vez. Sabía que vivía en Playa del Carmen, pero ya está en Cozumel y muchas felicidades, ojalá que ganen, nos están diciendo por acá. Dice, saludos, estoy viendo desde la colonia Centro. ¿Será que Javier Aguilar Duarte será igual un diputado que sólo va a ir al Congreso a levantar la mano y ganar su sueldo? Ojalá que no, nos están diciendo. Otro mensaje dice por acá, ¿qué podría hacer el licenciado Duarte contra el robo de cobre? A mí me robaron aquí en la colonia Emiliano Zapata, me un coraje, pero nada le hacen a los ladrones y bandidos. Dice, les estoy viendo desde la colonia Flamingo, saludos, yo conozco al licenciado Duarte, felicidades, adelante, tiene mi apoyo. Ahí están los mensajitos que nos han llegado por acá. Este, ¿qué quieres contestar? Se los agradezco y efectivamente yo he comentado en estos micrófonos y ante estas cámaras, Pedro Ponciano, que hemos tenido nosotros la necesidad económica, nuestra empresa después de la, lo comentamos, después de la influencia y de la crisis, tuvimos que liquidar a 11 trabajadores, tuvimos que abrir una sucursal en Playa del Carmen, entonces eso en lo personal me obliga, yo llevo casi cuatro años yendo y viniendo, estoy dos, tres días aquí, dos, tres días allá, me decía un amigo, apenas saludé a un amigo en la 65, me dice, hace mucho que no te veo, luego lo que pasa es que voy al barco, del barco llego a mi casa. Pero además no eres el único que se ha ido a Playa del Carmen. Habemos tristemente. Ha habido un éxodo tremendo de cozumeleños a Playa. Tristemente, Pedro, habemos más de 2.500 cozumeleños que estamos entre Cozumel y Playa del Carmen y que desafortunadamente no podemos estar 24 horas con la familia por la necesidad económica. Claro. Hay que estar aquí. Más de 2.500 cozumeleños. Yo creo que un poco más, ¿eh? Estamos en esa condición. Más. Un poquito más. Mucho más. Porque yo cuando voy a Playa del Carmen y voy por las calles y a las plazas y todo, me encuentro y me dice, yo pensé, ah, ¿veniste a comprar igual? No, hace 3 años que estoy viviendo. Es correcto. Y no me había dado cuenta. Es correcto. Que esa familia y esa gente ya no vive en Cozumel. Es correcto. Entonces, te lleva sorpresas. Sí. Porque la gente tiene que ir a buscar trabajo. Es correcto. Ahí está el sindicato de restauranteros y meseros que se van a Playa y vienen igual. Es correcto. Porque aquí no hay trabajo, ¿no? Es correcto. Los albañiles igual tienen que irse a Playa del Carmen porque no hay trabajo. Entonces, creo que las cuestiones están midiéndose de alguna manera por la necesidad de la gente y ojalá que la gente que hoy aspira a un cargo público no le falle a la gente. Ese es el principal temor, tal vez, del ciudadano. Que lleguen y les falle. Hay una cuestión ahí de lo que acabas de comentar. Me han cuestionado mucho.